Vamos a darle la bienvenida al señor Esteban Fernández, más conocido como Stevit. Él es productor, guitarrista y sesionista. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Bienvenido, amigo. No, la verdad que estoy muy feliz de venir acá, porque bueno, ya habíamos hablado antes del en vivo. Y bueno, nada, ya pegamos buena onda de antes y ya tenía muchas ganas de venir. Porque, nada, he escuchado la radio y me fascina cómo lo hacés y nada, es una locura esto. Bueno, muchas gracias, Steven. Che, a pleno, ¿cómo venís laburando? Vi que, bueno, estuviste trabajando con Luquiano, un artista local, que también hubo mucho trabajo. Pero hoy en día estás trabajando en todos lados. ¿Querés comentarnos un poco sobre lo que venís haciendo? Dale, mirá, ahora actualmente uno de los artistas principales que estoy laburando es un chico cordobés, Fran Núñez, que estamos haciendo un montón de cosas, giras, show, eventos, y además estamos creando, ahora armando el disco, así que le estamos metiendo full a eso, que es lo importante para que la gente tenga contenido y nada, eso. Bien, ¿qué tipo de género es para aquellas personas que están escuchando y quizás no conozcan? Bueno, mirá, actualmente con él estamos siendo una fusión de pop, reggaetón, pero mucho más actual, ¿viste? Así, lo que ya hicieron los artistas grandes ya lo hicieron, hay que evolucionar y hacer contenido nuevo. Está bien, perfecto, van por esa. Sí, sí. Bueno, ahí estás como productor y también estás como guitarrista. Tal cual, sí. De hecho, la producción, bueno, arrancó mucho después, o sea, guitarrista desde muy chiquito ya tocaba y nada, ahora poder mostrarle a la gente toda la trayectoria de haber estudiado mucho tiempo es muy lindo eso. ¿A qué edad empezaste con la música? Mirá, yo arranqué más o menos a los siete años. Siete añitos, ¿eh? Empezaste con la guitarra directamente, ¿cómo fue el encuentro ese con la música? Es muy loco porque justamente, bueno, le quiero mandar un saludo a mi vecino que es Adán Trimiliosi, que es un gran guitarrista y cantante, que justamente mi hermano estudiaba con él y vos sabés que es muy loco la historia. Y mi hermano, ¿viste? Como que... Y bueno, entonces yo le agarraba la guitarra y flasheaba a ser guitarrista, ¿viste? Bien. Como un hobby. Estabas ahí en Rockstar, ¿eh? Con la guitarra criolla, ¿viste? No, un desastre. Así que nada, eso fue el primer instante con el instrumento, la verdad que... Porque tranquilamente podría haber sido cualquier instrumento, como no sé, el piano, la batería, que es lo primero que ven. Pero bueno, agarré una guitarra y criolla y nada que ver, o sea, es como muy loco para mí. Aparte en ese tiempo, no es como ahora que tenemos todo el internet y toda la movida, sino que a los libritos, ¿viste? Que había unos libritos que te decían los acordes y eso, así que arranqué así. ¿Para qué edad tenés ahora? 26. 26. Estamos hablando del 90 y... Y 96 yo nací, así que ahora ha sido 2000... Casi 2000. Cuatro, ponele, sí. Estábamos recién empezando con el internet. Y nada, era una locura tener eso en la casa, para los que no saben. Sí, sí, sí. Y era muy caro también. Tremendo, aparte que había que tener ese modo, haciendo ese ruidito de robot que... Era infernal, era. Que lo sacabas del teléfono y lo conectabas, no, era una locura. Ahora, ya sabías que donde había un sonido que no pertenecía a ese trayecto para conectarse, sabías que no se iba a conectar. Claro, ¿no? Y olvidate, bueno, para los que no saben de producción y eso, tener lo que tenemos ahora, que es mucho más fácil. Ahora agarrás una computadora, bajás un programa, te compras una plaquita de audio y ya podés hacer algo, no necesitas tener grandes cosas. Claro. Pero en esos tiempos no... Era muy difícil. Si no ibas a un estudio profesional o ir a Capital, era lo del artista, digamos. Bien. Y yo me acuerdo que recién a los 10, 12 años que le empecé a meter un poco a la grabación, me acuerdo que conectaba la guitarra eléctrica. Para los que no saben de computación, atrás tenés tres fichitas, una azul, la rojita y la verde. La típica, bueno. Tenía que conectar la guitarra en el cosito azul, que me acuerdo. Entonces metí un ruido asqueroso eso, porque no tenía placa verde. Un poquito, un poquito. Así que arranqué así, imagínate. Espectacular, espectacular. Vos sabés que me hiciste como recordar cuando yo también trataba de meter sonidos en la computadora y una de las cosas que hice fue esa, meter la guitarra y la verdad que se escuchaba. No, y aparte era... No, si no tenías un buen mar o algo, viste, metí un ruido... Hermoso. Sí. Era parte del timbre, sí. Tremendo, tremendo. Así comenzaste, así fueron tus inicios. Sí. Muy curioso, muy autodidacta también. En principio, y después le metiste al estudio a pleno. Y recién arranqué a estudiar realmente música a los 16, que fue donde estudié en el concert y eso. Y bueno, después como uno va buscando su camino, porque bueno, ser músico es más allá de tocar un instrumento, sino también hay un montón tipo de músicos. Tener la gente que hace composición, tener la gente que hace arreglo, tener, no sé, gente que solamente se dedica a ser sesionista. Bueno, la gente que es productor también. Entonces como que hay una gama muy amplia para catalogarse. Y bueno, nada, después con el tiempo me di cuenta que no quería ir por ese lado. Entonces, en 2020 me dediqué full full a estudiar producción, pero realmente más profesional. Y eso me abrió muchísimas puertas, obviamente. Ahora, 2020 fue para muchos, fue como un subidón tremendo. Porque, digamos, nacieron un montón de cosas, nuevos proyectos. Y vos, por ejemplo, en 2020, plena pandemia. Claro, no, y además que yo ya venía produciendo antes. Claro, claro. Lo que pasa es que uno viene con un envión y cuando pasó la pandemia es como que ya está, se murió todo. Decís que no sabés qué va a pasar. ¿Qué hacemos, señor? ¿Qué hacemos? Claro, estamos real al horno, ¿viste? Y nada, por suerte, dentro de todo, a mucha gente obviamente les fue mal a la pandemia porque, qué sé yo, ¿viste? Hubo, hubo de todo. En mi caso, en la parte de producción, a mí me sirvió que justamente un amigo se había ido a ir a Estados Unidos, ¿viste? Y estando allá, la pandemia ya había terminado. A los tres meses ya está, era como acá, viste, tuvimos un montón de tiempo encerrados. Ahí estuvimos, sí. Sí, y bueno, gracias a que mi amigo se fue justamente, me hizo un contacto de allá y seguí laburando como productor a distancia. O sea, porque también eso era muy loco, trabajar a distancia con otro chabón desde la pantalla, desde el Zoom, compartir pantalla. Ya era loco antes. Imaginate en plena pandemia. Una película de ciencia ficción. Tal cual, tal cual. Así que nada, empecé a trabajar a distancia vía Zoom con otros artistas. Y hasta el día de hoy me ha servido porque agarré muchos artistas de todos lados y eso me pone muy contento que más allá de que no estamos a cara a cara compartiendo, se sienta ese feeling. Eso es muy loco. Bien. Y sí, es importante. Es importante. Es importantísimo porque, viste, si no, no existe ese feedback, no se puede llegar muy lejos. Así que, bueno, justamente con este chico último que estamos haciendo a la gira. Con Fran. Con Fran. Que le mandamos un saludito allá a Villa María que seguramente nos está escuchando. ¿Es que viste por allá hace poco? Hace poquito estuvimos preparando las cosas del show y, bueno, preparando el viaje porque el lunes que pasó este fuimos a 3M Studio, a 3M, música se llama, perdón, que son los productores del Ali Expósito y la verdad que estar con ellos y compartir es una locura. O sea, vos imaginate que para un pibe como yo, llegar a un lugar tan mítico que ha sido una semana atrás había grabado a ver pintos, por ejemplo. Impresionante. Estar en el mismo sillón, en el mismo, respirar ese aire, es místico. Claro. Para un chico como yo, que también la está peleando como muchos productores, poder llegar ahí es una locura. Sí, es como también una caricia al trabajo que uno viene realizando y al sueño también, ¿no? Al sueño, tal cual, tal cual. Aparte, ¿cuántas veces nos vamos a dormir con un sueño y que al otro mañana te despertás y todo es igual? Pero vos sabés que en algún momento llega. Todo llega, todo llega. Bueno, estuvieron ahí, hace muy poquito. Sí, sí, sí. Y grabamos unos temas que, bueno, gracias a ellos pudimos llegar a Universal Music, que también es una locura entrar a las oficinas, estar con la gente que nos trataron como si fuéramos unos artistas de toda la vida. Se sintieron muy bien. Sí, nos sintieron muy bien, nos trataron con mucho amor y cariño y nada, nos dieron de comer y cafecito, eso es importante. La comida tiene que estar... Importante, señor, tener algo en la barriga. Sí, sí, después de tantas horas de viaje, ¿viste? Pero bueno, nada, eso, nada, lo que quiero decirle más que nada a todos los chicos productores o artistas o cantantes, que más allá de soñar, que visualicen, que tengan en mente, que se acuesten todas las noches donde quieren estar, porque en algún momento llega. Bien. Bien. Excelente. Me encanta, Stevie. Me encanta esa onda que tenés. Aparte, se nota que estás con mucha energía, muy concentrado en lo que estás haciendo. Y bueno, ahora que, digamos, llegaste a ese estudio en donde muchos artistas van como ustedes. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Por qué nada? No, aparte, es como que estar en un estudio es a magnitud. O sea, yo veo mi estudio, por ejemplo, y digo, bueno, yo sé que en algún momento lo voy a llegar. ¿Entendés? Es como que no es que vos llegás a tu casa y decís, oh, otra vez volví a... No, al contrario, es alimentarte de eso. Bien. Che, ¿y ahora qué es lo que se viene? ¿Qué es lo próximo que va a hacer Stevie? Picante, picante. Qué hermoso. Bueno, mirá, el 4 del 11 vamos a sacar un tema que justamente lo hicimos con Fran, que se llama Fucking Estúpido el tema, es un reggaetón y muy explosivo va a ser. Muy explosivo. Va a tener... Nosotros le tenemos mucha fe, es más, después te lo voy a mandar para que lo pases en la radio. Me encanta, me encanta, y sí. Más vale que sí, tiene que estar en el listado de la radio, por favor. Obvio, obvio, no, no, no. Lo va a estar en prioridad acá, así que lo vas a tener antes. Genial, genial. Me encanta, me encanta. Así que viene, esto es lo próximo, tiene el 4 del... 4 del 11, 4 de noviembre sería. O sea, ya. Ya, es a la vuelta de la esquina. Ya estamos, ¿eh? ¿Hace cuánto que vienen trabajando sobre...? Y este tema, lo que pasa es que un tema puede hacerse en dos días o en cuatro meses, o en cinco, o un año. No hay un límite que vos decís, no, un tema lleva a esto. Totalmente cierto, verdad, lo que decís, sí. Porque lleva su movida de composición, a veces capaz que lo escuchás muchas veces y decís, o hay que hacer un cambio acá. Y cuando se necesita el cambio, lo tenés que hacer. No es que si lo dejamos y bueno, no, no. La idea es que a la gente le quede pegado eso. Bien. Acá en Olavarría, ¿qué estás produciendo también, artistas olavarrienses? Venís trabajando fuerte. Acá, por suerte, muchos chicos nuevos, que eso es lo que me gusta. Bien. Sí que ahora, tío, bueno, capaz que voy a tirar uno, pero, por ejemplo, ahora reconocida estamos haciendo con Lima Lima, vamos a hacer uno. Ah, mirá que piola. Pero bueno, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Bueno. Después, sí que hay muchos chicos, mucho talento acá. Y Olavarría tiene música, tiene mucha música. Una de buenos músicos, tiene. Totalmente. Y así que, nada, eso me gusta porque hay mucha gente que, gracias a este artista nuevo, conozco también gente nueva. Gente que tiene talento y que tiene ganas. Eso para mí es impagable. Y se contagia también, ¿no? Esa energía. Es como que, digamos, uno se retroalimenta con ese tipo de personas. Sucede cuando es recíproco, ¿viste? A veces que es medio complicado eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero, por lo general, la gente que va al estudio tiene esa energía que a mí me dan ganas de seguir progresando también y hacer mejor mi trabajo todavía. Che, venís haciendo mucho trabajo de producción. Sí. ¿Y como músico, algo, como solista, algún proyecto tuyo? Creo que eso ya lo dejé... Lo dejaste. Lo dejaste. Sí, lo dejé porque me di cuenta que me gusta más entender al otro que entender a mí mismo. Bien, bien. Porque capaz que vos venís una idea y decís, mira, quiero un sonidito así y yo voy hasta el último recurso para que lo tengas. En cambio, yo no soy tan... Tan detallista con mis temas. Entonces, prefiero resolverlo a los demás. Bien. Va por ahí. Va por ahí. Igual, quiero decir que yo tengo un canal donde he hecho mi propia música porque yo de chico, vos sabés que me gustaba mucho la música de película. Tiene para mí una... Fanático de Gustavo. Gustavo Santolalla para mí es mi ídolo. Crack. 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 Porque vos imaginate que además de ser un excelente cantante, un excelente músico, trabajó como productor. Porque no sé, por ejemplo, el primer disco de Juanes, donde está, bueno, Dios le pido, por ejemplo, bueno, el chabón lo hizo. O sea, y además es muy bueno haciendo su música, haciendo música de películas y de videojuegos. Entonces, es como que yo escucho su música y digo, ¿cómo es posible que este chabón tenga esta cabeza? Es una locura. Bien, digamos como un camino a seguir, ¿no? En ese momento donde tenías ganas de hacer música para películas. Tal cual, hermano. Justamente ese canal que tengo está centrado más que nada en la música ambiental, ¿viste? También música... Yo miraba, por ejemplo, para componer, me miraba pedazos de película, miraba videos, entonces me imaginaba como si fuera la arcoestación, por ejemplo. Entonces, es un mambo complicado. Y sí, hay que estar muy concentrado en lo que uno quiere, el sonido, cómo llegar, cómo llegar a esa escena, a ese escenario, qué sé yo. No sé, me imagino, digo, hablo sin saber. No, no, es que, bueno, prácticamente es que la producción es eso, entender también lo que está pasando. Como te dije, hay una gama muy alta de músicos, por decirlo así, porque tenés la gente que hace música para artistas y otra gente que hace música solo de películas. Es decir, ¿cómo es posible que un chabón solamente haga música de película? Y ellos van componiendo según lo que van viendo, o sea, la imaginación, cómo trabaja el cerebro, que para mí es una locura. Sí, y todo ese material del que hablás está en ese canal. ¿Cómo lo encontramos? Hace como seis años que no subo nada. Ay, le da cosa al señor, como seis años. Claro, claro. Pero, digamos, viniste laburándolo mucho. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, como te dije, es como que después me di cuenta que tenía facilidad para otras cosas. Bien. Entonces me centré más que nada en entender a los artistas, que eso es otro mundo aparte también. Pero, bueno, si lo quieren chusmear, está en la página de soundcloud.com y Steve It aparece. Bien. Y después, bueno, perdón que te corte. En mi perfil de Instagram, Steve It y un bajo y un bajo, hay un link ahí que hay un montón de canciones que he participado con artistas, canciones de autoría propia y también canciones que son para otros artistas. Y, bueno, hay cositas mías también y hay un poco de todo. Excelente. Bueno, invitamos a la gente que vaya a conocer el trabajo de Steve It. Steve It incluso suena como beat también a lo último. Es que, en realidad, cuando estábamos con un amigo buscando ideas para nombres, porque si decís Esteban es como que no tiene mucho para, ni siquiera un diminutivo tiene nada. Claro. Entonces, yo tenía un, en ese canal que te mencionaba antes, eras Deep Purple, ¿viste? Porque eras fan de Deep Purple. Sí, sí, sí. Entonces, era mi nombre en inglés con el color violeta, aparte también todo como que. Y entonces dije, no, tiene que ser algo más sencillo, ¿viste? Y, bueno, como empezó todo esto del beatmaker, que se le dice beatmaker, no al productor, sino a la gente que hace los drums, las baterías de las canciones. Entonces, dije, bueno, beatmaker. Lo corté y quedaba beat solo, de beat, de canción, ¿viste? De instrumental. Pero, bueno, como no quedaba con B larga, entonces le agregué la B corta, como el nombre original, y quedó Steve It. Bueno, pero es algo muy común hoy también el tema de cambiarle las letras, ¿no? A las palabras. Y para llegar también al nombre, Steve It. Claro, y además, algo loco es sentirse identificado con el nombre que pongas. ¿Y qué mejor que eso? Claro, tal cual. O sea, a mí me encajó y dije, uy, qué bueno que está, y ya está, y quedó ahí y no lo pude cambiar. Bien. No me siento otra cosa. Me encanta. Steve It, estamos hablando con Steve It, él es olavarriense, es productor, guitarrista, sesionista. Para aquellos que recién quizás estén prendiendo, sintonizando el 103.1, estamos hablando con él. La verdad que es muy agradable hablar con vos, me gusta la onda que tenés y el empuje, ¿no? Estuvimos hablando de lo que se viene. Este trabajo, este lanzamiento que vas a hacer con Fran Núñez. Sí. Estuvimos hablando que estuviste con intenciones de hacer música para películas. Sí. Y ahora, tenés pensado, digamos, hablando de sueños, ¿no? Tu sueño se está empezando a cumplir, ya lo tenés cumplido. ¿Cómo te ves en este momento? Actualmente, mis sueños yo los tomo como metas, ¿viste? Obviamente tengo metas para cumplir. Hay metas grandes y metas chicas, ¿viste? Pero para cumplir las grandes, obviamente hay que empezar un pasito a pasito y cumplir lo que podemos, ¿viste? Pero sí, tengo dos sueños muy grandes. Ahora, por ejemplo, con Fran tenemos la idea de seguir la gira, pero a nivel mucho más grande. Pero bueno, todo su tiempo, aparte, conlleva que el universo se aline. Bueno, pero también estuvieron compartiendo escenario donde estuvo el Duki, Tini... Sí, tal cual. Eso fue este año, principio de año... Tremendo. ...en el Festival Internacional de Villamaría. Tremendo. ...que no fuimos como, te lo ordenan, sino como artistas principales, ¿viste? Y entonces, que vos te comparen, artista principal, salgas del escenario y subas al escenario Tini... Eso es muy loco, es decir, pensar que nos toman como uno más. Y es que en realidad somos uno más, pero el tema es que nosotros siempre vamos a ser inferiores en nuestra cabeza. Claro, es como uno se siente también, ¿no? O también como que le cuesta caer un poco lo que está viviendo, como que es mucho. Es decir, wow, siempre es sorpresivo. Bueno, y justamente, siempre, bueno, con Luquian hemos hecho muchos escenarios, ¿viste? Del teatro lo hemos hecho varias veces, hemos ido al Festival de Doma del Folclore. Y siempre, es como que siempre manejamos la misma cantidad de público. Pero esta vez me sentí... ¡Wow! ¿Cuántas personas? Chiquitito. Y ese había 18.000 personas, me parece. ¡Wow! Una locura. Una locura, sí. Yo, por ejemplo, cuando se abre el telón, vos te imaginás y vos decís, bueno, sí, hay gente al fondo. Pero cuando ves una pared de gente y con luces prendidas, eso es otra cosa. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. No, y aparte, algo que siempre, que digo que es lo loco, para un artista grande es re normal que la gente se sepa sus canciones, ¿no? Porque siempre, o sea, cuando está la canción muy buena, la gente se la acuerda. Y que la gente se acuerde de nuestras canciones y pensar que nosotros lo hicimos acá tomando mates o tomando un cafecito, pensando en cada movimiento, en cada frase, cada instrumento, eso es muy loco. Que la gente lo escuche y se acuerde de nuestras canciones, eso es más loco todavía. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Estoy bien. Me encanta. Che, ¿y cuándo por Olavarría? ¿Tienen pensado llegar a Olavarría quizás más adelante o no están los planes? De hecho, Olavarría está en los planes. Bien. Tenemos gente cercana que estamos haciendo todo lo posible para poder estar, y que se abra más festivales acá también. O sea, no solo el cumpleaños de Olavarría como festival, sino que haya más, ¿viste? ¿Cómo le ves a eso en Olavarría? Olavarría tiene muchos músicos, muy buenos músicos, muy buenas bandas, lo que pasa que yo siento que hace falta más festivales, o sea, crear festivales. Bien, bien, bien. Como un escenario mayor tiene que tener, como el festival de Doma y como el cumpleaños de Olavarría, pero hacerlo más veces, eso es fundamental. Vos sabés que, digamos, hay muchos músicos que hablan de eso, ¿no? Que hace falta, hace falta lugares, hace falta el escenario principal, como decís, ¿no? Que decís, bueno, no solo sea el cumpleaños de Olavarría o Doma y Folclore, que es buenísimo que exista, buenísimo. Es que me pone muy contento que, y que no solo vengan del folclore, sino que vienen artistas de otro lado, o sea, de otro género también, eso me encanta. Pero siento que hace falta más. Hace falta más. Hace falta más. Bueno, esperemos que se cumpla algún día eso, ¿no? No, yo creo que se va a cumplir, yo creo que se va a cumplir. Yo tengo toda la fe de que la gente lo va a hacer. Bien, excelente. Bueno, me gusta. Stevie, no quiero robarte más de tu tiempo. La verdad que te agradezco que te hayas acercado acá, agradecer tu tiempo también. Y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente para conocer este nuevo trabajo. Sí. Cuatro, ya. ¿Cuántos faltan? Unos días, nada más. La semana que viene estamos en 29. Faltan seis días. Seis días. Seis días. Nada, yo quiero decirte que estoy muy agradecido por haberme invitado. Aparte, como te dije, yo ya te agradecí antes de acá del en vivo y ahora te lo voy a hacer en vivo porque la verdad que es una excelente persona y me encanta esta dinámica que tenés de poder compartir esto. Es increíble. Bueno, muchas gracias. Me vas a hacer llorar, Stevie. Para nada, mío. Gracias, muchísimas gracias, Stevie. De verdad, agradezco tu tiempo. Y bueno, seguimos en contacto y brindo, brindo por esos sueños que está llevando adelante, esas metas, como vos decís. Y también esperemos que se cumpla esto que hablamos, que haya más escenarios en Olavarría. Si alguien de Cultura está escuchando, por favor, téngalo en cuenta, téngalo en cuenta. Gracias. Sí, bueno. Muchísimas gracias, Cero. Bueno, Stevie, muchísimas gracias por pasar por el programa, por acercarte al estudio. Así que, bueno, estaremos hablando y seguramente estaremos, nos reencontraremos seguramente acá en los estudios de Cadena 103. Y va con un invitado especial, seguramente. Vamos todavía, vamos todavía. Eso me gusta más todavía. Sí, bueno. Nos vamos a la tanda y enseguida regresamos. Recuerden que tenemos consigna del día de hoy. Tienen tiempo hasta las 20.